...de garantía juvenil para las personas jóvenes y también para que nos cuenten experiencias prácticas de estos programas de garantía, cómo se materializan en la realidad con personas jóvenes. Para empezar, desde la Envide han venido Jesús María Ordóñez y Marta Palenzuela, que nos harán una contextualización de en qué consisten estos programas de garantía juvenil. A continuación, contaremos con la presencia de Ainhoa Díaz de Berricano, que nos viene de la Cámara de Álava, y de María Ángeles Cotrina y Maxin, que nos vienen de la Fundación Secretaria de Ojitano, que también están desarrollando programas de garantía juvenil. Y luego, en una segunda fase, ya contaremos con la presencia de Isabel Caranca y Ilis Ortiz, del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Vitoria, que también tienen un programa de garantía juvenil. Y luego también contaremos con la participación de Sartu Araba, con Alfredo de Santa María y Zulaima García, que también nos harán una presentación. Y, sin más, doy paso ya a los representantes de la Envide para que nos cuenten a ver en qué consiste este programa. Gracias, Sergio. Bueno, pues en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Vitoria por esta invitación. Igual sí que antes, si me permitís un par de preguntas, antes de empezar, quería, por saber un poco el auditorio, ¿podrías levantar la mano quienes venís de entidades que gestionan programas de garantía juvenil? Y jóvenes, sin más, personas jóvenes que habéis venido interesados para saber qué es esto de la garantía juvenil. Bien, pues este es igual uno de los problemas, tiene la garantía juvenil, que posiblemente no llega a los que tiene que llegar. Bueno, pues quería empezar esta presentación resaltando solo unas palabras del presidente Jean-Claude Juncker, de la Comisión Europea. Fueron unas palabras que fueron dichas en 2016, pero que responden muy bien a la preocupación que, desde hace…, incluso anterior a 2005, bueno, pues viene presentando Europa en torno a la juventud y a la juventud en el empleo. Son unas palabras que hizo en el discurso sobre el Estado de la Unión y ya llevaban tres años, por lo menos desde la aprobación de la garantía juvenil. Y ahí el problema, ¿no? No queremos que se nos conozca el continente del desempleo juvenil con todas las consecuencias que ello tiene. La garantía…, voy rápido porque, bueno, nos han dicho diez minutos, aquí hemos venido dos, o sea que voy a ir ligerita. A ver, el tema del desempleo juvenil es algo que ha tenido una importancia creciente en lo que es la agenda europea y en todas las políticas y directrices europeas, pero tampoco es algo que en sí, o sea, que sea nuevo. De hecho, el antecedente más cercano ya en 2005 también había, porque, bueno, el sistema de garantía juvenil, al fin y al cabo es un compromiso, un compromiso que adoptan, bueno, pues todos los Estados miembros y que luego se refleja, pues, en nuestros acuerdos del Consejo Europeo, pero es un compromiso, ¿vale?, que adoptan los Estados miembros para, de manera, digamos, coordinada, incluso si es necesario, hacer reformas estructurales, ¿vale?, dar una respuesta a aquellos jóvenes que están en desempleo y luego otras condiciones para que no caigan en un periodo de inactividad que es un periodo de peligro, sin más. Eso yo creo que lo conocéis absolutamente todos. Pero ya en 2005 decía que no es nuevo, porque ya en 2005 y mucho antes con el libro blanco de la juventud que se empezó a poner a la juventud el foco sobre la juventud, pero era un foco de la juventud todavía no orientado al empleo. Ya fue en 2005 cuando se pone el foco en la conciliación de vida personal, laboral, en el tema de la inclusión social y en el empleo, ¿vale? Y ahí ya se dijo en 2005, se llegó a un acuerdo donde se dijo que a todos los desempleados, realmente, una vez que caían el desempleo, había que darles una respuesta muy similar a la que estamos hablando ahora del sistema de garantía juvenil y, en el caso de los jóvenes, había que hacerlo en un periodo de seis meses. No contentos con ello y viendo que la cosa no iba del todo bien, en 2008 dijeron, no, seis meses no, vamos a hablar de cuatro. Y así en 2013 es cuando realmente se adopta ese compromiso de poner en marcha de manera todo lo coordinadamente posible del sistema de garantía juvenil. ¿Qué implica ese compromiso? Bueno, pues poder garantizar que los jóvenes menores de 25 en su momento, luego se amplió, reciban una buena, esas otras, es que no voy a ir analizando todo porque luego se hablará de que es una buena oferta, oferta de calidad, bueno, pues en un periodo de cuatro meses, tras quedar desempleados o acabar su formación, ¿vale? Como os decía, en 2015 se amplía esta cobertura hasta los 30 en algunos estados. ¿Qué se oferta? Bueno, se oferta un trabajo, un empleo, un periodo de prácticas, formación en una empresa o un curso en un centro de enseñanza, siempre que sea oferta adaptada a las necesidades y situaciones individuales. Ahí está el reto también, ¿no?, en hacer un buen diagnóstico como garantía, como servicio de empleo, como todo. Los objetivos, de alguna manera, siempre están relacionados realmente con evitar varias cosas, con el tema de la exclusión social, el tema de evitar una fractura. No me extrañan las palabras del presidente Juncker porque realmente en 2016 ha habido una diferencia abismal entre unos países y otros, con unos índices de desempleo, en el caso de Alemania, el siete y pico, y otros por encima del 50. O sea, ahí hay un tema importante que había que abordar y seguir abordando. Y, bueno, sobre todo se empieza a hablar, ya se empezaba a hablar del peligro de tener una generación perdida y todos los costes que, además, eso puede traer también a la Unión Europea. Por eso se llegó a la conclusión de que era mejor invertir porque iba a salir mucho más caro el no hacer nada y por eso se puso en marcha. Y luego todo esto se enmarca en lo que son las…, bueno, o sea, el sistema de garantía juvenil más otras iniciativas que también hay, ¿vale? Al fin y al cabo hay que mirarlo todo como un conjunto. Tienen que contribuir a uno de los tres grandes objetivos de la Estrategia Europea 2020, ¿no? Que iba uno por el tema de reducir el tema de pobreza y exclusión social. Bueno, se habla también de que el 75% de las personas de 20 a 64 años tuvieran un empleo. Y luego un tema importante también, que las personas que abandonan previamente los estudios representen menos del 10%. Esto es un tema también que engarza directamente con el sistema de garantía juvenil porque los beneficiarios… ¿Quiénes son los beneficiarios? No solo son los no ocupados, sino sobre todo los inactivos. Y es ahí donde hay que llegar también a los inactivos. Bueno, aquí en español el término no es muy afortunado, pero estos son los beneficiarios. El término no es need, no job, not in employment, education, no training. En español, en castellano cañí, los llamados ninis, ¿no? O sea que sociológicamente aquí es una palabra, la verdad, un poco fea, ¿no? Ni empleo, ni estudia, ni trabaja, ni come, ni deja comer. A mí personalmente no es que me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, realmente es… Quienes son los beneficiarios, esto responde, el término nini o need responde al resultado de una foto en un momento determinado. Es como la foto finish que decíamos, ¿no? En un momento donde a ti se te hacen una serie de preguntas que, bueno, explicará luego Jesús Marí, cumples unas condiciones. Eso es, ¿estás trabajando? ¿No estás trabajando? ¿Has estudiado? ¿No te estás formando? ¿No te estás formando? Si las respuestas son no, entonces, pum, entrarías en el saco de jóvenes desempleados. Y vuelvo a repetir que es importante, sobre todo, los que ni se acercan por ahí, ¿vale? El efecto desánimo, bueno, luego hablaremos un poquito de la población activa, los que se acercan a los servicios de empleo. Pero ahí está el meollo y ahí está también el riesgo también de fractura social, que es lo que al fin y al cabo querían evitar. Bueno, pues eso nos colocamos, he hecho un repaso rápido, ¿no? Desde 2005 llegamos a 2013, hay una aprobación, vale, nos ponemos todos de acuerdo, vamos a establecer un sistema, pero claro, cada uno con su realidad. ¿Y España cómo lo hace? Porque, bueno, esto dice, bueno, ¿cómo vamos a adaptar esto a España? Entonces, sí que hay una serie de hitos que he marcado aquí, voy a marcar algo así muy brevemente, porque se empieza… Realmente es que hay una actividad legislativa ya desde 2012 y programática que es tremenda, que es tremenda. Pero los hitos que he marcado es, uno, el Plan Nacional de Reformas, que ya sabéis que eso es de carácter anual, donde ahí se van marcando las directrices que van a, digamos, que van a acompañar, digamos, a todas las decisiones políticas de ese año. Y ahí ya se iba diciendo, hay que poner en marcha estrategias, vale, de empleo juvenil. En 2013, en febrero, se saca la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, donde ahí sí que tenían… Bueno, es como, vamos a ver, es como un… pone un poco las bases, vale, para luego que pudiera funcionar de alguna manera lo que se quería poner en marcha con el sistema de garantía. Y luego ya sale en diciembre un Plan Nacional de Garantía Juvenil. Y eso está acompañado, eso es el marco, digamos, de planificación y programático, y luego se van acompañando de medidas legislativas también, que, como veréis, hay algo que llama la atención, que es la palabra urgente, todo es urgente. La ley 18 barra 2004, que son medidas urgentes para el crecimiento, el Real Decreto que desarrolla, que también son medidas urgentes, y luego hay otra también muy urgente, que es en 2016. Todas son urgentes, quiero centrarme en la de 2016. ¿Y fue por qué? Parece que es verdad que hay muchas medidas que hay que tomar muy deprisa, ¿vale? Bueno, también está relacionado con el tema de los puntos. Pero cuando se pone en marcha el sistema de garantía juvenil, hay algo que no estaba en todo funcionando bien, y es precisamente lo que, como empezaba yo en el inicio de esta intervención, que no estaban dados los resultados, entonces, esperados, porque no se estaba cubriendo a la población que se quería cubrir. Y ese decreto, Real Decreto Ley de 2016, lo que hace de alguna manera es ampliar la laxitud, digamos, no de las condiciones, pero sí de los horizontes temporales en los que se toma la foto, digamos, para decir si tú eres un NIT o no eres un NIT, ¿vale? Y el objetivo era, por supuesto, ampliar la cobertura. Vamos a llegar, o sea, tenemos que llegar a muchos más jóvenes, porque si no todo esto que estamos poniendo en marcha no está sirviendo para nada. La principal novedad, de alguna manera, es la inscripción automática y la modificación del tiempo requerido para acreditar esa condición. Si antes había unos plazos, a partir de 2016 eso se acorta. Si antes el tiempo, pues por ejemplo, para acreditar que no habías trabajado era 30 días, ahora basta con el día anterior. Y así, las siguientes que veis. Lo mismo con las… si había salido el sistema educativo, bastaba con el día anterior, si estaba recibiendo formación, ahora ya basta con el día anterior y antes había otro… el plazo era más amplio. Y, bueno, pues esa era la novedad, que incluso… Ah, y luego eso, que si estás inscrito como demandante de empleo o renuevas la demanda como demandante de empleo, ya directamente vas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y, además, lo hacemos con carácter retroactivo. Pues si estás desde 2013 y cumplas las condiciones, te metemos en ese. Bueno, ¿y todo esto con qué se hace? Bueno, pues hay dos instrumentos principales, que uno es a través del Fondo Social Europeo, de los fondos estructurales, donde hay… y luego hay una financiación, digamos, un tanto… Bueno, que la Unión Europea decidió de manera específica como adicional, que es la Iniciativa de Empleo Juvenil. Que aquí en el programa de operativo juvenil hay como dos ejes donde… Bueno, lo que os he puesto un poquito es el eje prioritario donde nos queremos centrar, es en el 5, aunque también hay otros ejes donde, como veis, el porcentaje de financiación es del 50, pero luego en aquellas acciones que van directamente sobre la población joven y directamente beneficiarios, tienen una cofinanciación, o sea, que ronda el 92 %, de manera que… Que, bueno, como para hacerle asco, ¿verdad? Y luego, por supuesto, cada uno, como bien los presupuestos generales, los presupuestos nacionales de cada Estado, o en el caso de… o si son tramos autonómicos, con los presupuestos autonómicos. Esas son las principales fuentes de financiación. Esos 33 millones que veis ahí, 33,8, es el dinero con el que cuenta País Vasco en su tramo autonómico para llevar a cabo el programa operativo juvenil como principal instrumento para llevar a cabo las acciones que derivan del sistema de garantía juvenil. Y ya solo deciros muy brevemente cómo se articuló esto. Realmente, ese dinero, a través del POEF, del programa operativo, se dividió en dos partes. Una parte que, digamos, se contó a través de una orden de financiación que se sacó desde aquí para que entidades como las que estáis aquí pudierais funcionar y llegar precisamente, además, a esos ninis inactivos y acompañarles también, por ejemplo, en el sistema también de registro y demás. Y luego está la ANVIDE, como servicio vasco, que también tiene sus propias acciones, iniciativas, programas, convocatorias, llamasé, que también entran en las iniciativas del POEF. En este caso tenemos, como tres grandes grupos, unas que son actividades desde la ANVIDE orientadas al fomento de la contratación. Tenemos el programa de la Nauquera, que sonará, que está orientado a la primera experiencia laboral, el contrato de relevo para el reemplazo generacional de las plantillas. Y luego un par, que esas sí que están en mi área, que son las de contratación de jóvenes en empresas vascas que tienen centros de trabajo en el extranjero y también una nueva, que es de retorno juvenil, que se ha puesto en marcha recientemente y que, por supuesto, va directa. Luego las acciones de orientación y también la orientación general, que entran también jóvenes. Y luego las de colectivos desfavorecidos y las que vayan también a través de los contratos con agencias de colocación. Y luego en 2017 hay uno también de programa, un empleo y formación, que sobre todo este, no es nuestra área, pero está dirigido sobre todo a fomentar el tema de los contratos de formación y aprendizaje para la obtención de certificados de profesionalidad y luego contra eso es, contratación. Y luego esto es un poco, bueno, aquí conoceréis vosotros mejor que yo, en esa orden que os he hablado, digamos ese reparto que se sacó, digamos, a agentes o entidades externas, aquí están. Hemos hecho una distribución, no es muy exhaustiva, ¿vale?, pero de alguna manera se podrían, los proyectos y entidades que fueron beneficiarias, se podrían dividir entre aquellos que tienen puntos de innovación y que son a jóvenes, no voy a decir perfiles altos, pero bueno, mejor hay aptitudes profesionales, con un punto de innovación, a veces, por ejemplo, en sectores estratégicos, emergentes, cosas. Y luego otras que están más destinadas a gente con mayor riesgo de exclusión social. Más o menos dividiría un poco así, digo, no es una clasificación exhaustiva, pero un poco en base a, bueno, en base a los jóvenes con los que trabajaban y a las actividades que forman los proyectos. Solo brevemente, me voy a tener en la negrita solo, ¿vale?, porque si no me voy a consumir los minutos. En general, cuando se pone en marcha el programa del POEF, el Programa Operativo de Empleo Juvenil y también el de Fondo Social Europeo, siempre se exigía una evaluación ex ante, ¿vale?, porque es el marco, bueno, en los nuevos programas operativos, ya sabéis que tienen una orientación muy a resultados y, por supuesto, parten de diagnósticos de partida. En esos diagnósticos de partida, que se les llamaban las evaluaciones ex ante, ya se veía que, bueno, como pasa en Europa, España tampoco es todo homogéneo. Hay regiones más desarrolladas, menos desarrolladas. Y sí es verdad que Euskadi contaba con algunos indicadores, tampoco sin las campanas al vuelo, pero sí con algunos indicadores, bueno, pues que estaba realmente mejor posicionada. ¿Cuál es?, aquí os traigo algunos datos de cuáles son los datos ahora, cuál es la realidad un poco de los jóvenes que tenemos ahora en País Vasco, no los NIDs, ¿eh? Sí es cierto, y eso sí que está directamente relacionado, antes, ahora, y lo estará, es que a mayor nivel de estudios menor es la tasa de desempleo o mayor es la tasa de empleo. Eso es así, por eso es importante que el sistema de garantía juvenil también oriente, o sea, precisamente a la vuelta a los itinerarios también educativos o formativos, porque ahí es donde realmente tenemos problemas. También ha caído, por ejemplo, el porcentaje de NIDI sobre el total de población joven, solo, bueno, tenemos el 5,1%, bueno, pues relativamente bajo en comparación igual con otras comunidades. Y luego, sí que es verdad, un problema, eso sí, siempre el tema de la parcialidad y la temporalidad de los contratos, que no me voy a detener, pero sí que es llamativo que la tasa de rotación sea, por un año, tres contratos que pueda tener un joven. Es una tasa de rotación alta que está unida a la precariedad y, por lo tanto, pues, bueno, la dificultad para hacer, bueno, planes y todos los planes, planes de visa, todo lo que viene. La estructura formativa, bueno, no comento nada del salario, pero sí la estructura formativa sí que es importante. En general, tanto en España como también en Euskadi tenía una, se dice que tiene como una estructura como de diábolo, ¿no? Arriba muchos estudios superiores, flaquita por la cintura y muy anchita también por la base, ¿no?, en estudios muy básicos. Bueno, aquí se dice que sí que es verdad que teníamos una estructura que se podría asemejar igual a países más desarrollados y sí que ha aumentado un poquito también el tema de la formación profesional, lo cual no está mal. Y algo también muy importante, que sí que era un buen indicador, porque ya cuando se aprobó el POEG ya estábamos en indicadores que superaban la media europea, era con el tema del abandono escolar prematuro, algo también súper importante y ahí sí que es cierto que, bueno, que estábamos en la mejor posición. Y aquí ya paso la palabra. ¿Me he cambiado de sitio? Bueno, yo os cuento primero, antes de comentaros esta diapositiva, deciros que nosotros estamos ahora en un proceso de puesta en marcha de un proyecto que no sabemos cómo nos va a salir, pionero a nivel del Estado, y es que vamos a poner en marcha la colaboración con tres agencias de colocación, una en Vizcaya, una en Ipuzcoa y una en Álava, para el retorno al sistema educativo. Es decir, no vamos a pedirles que inserten a la gente, sino que vamos a buscar el retorno al sistema educativo de jóvenes inscritos en garantía juvenil, obviamente con formación inferior al bachiller. Tenemos aproximadamente como un 50% de personas inscritas que no tienen ni la ESO, simplemente como apunte. No sabemos lo que va a pasar, ¿eh? Nos puede salir bien o nos puede salir rematadamente mal. Pero, bueno, nos hemos tirado a la piscina con un proyecto más o menos pequeñito. Ya, de momento, en el contrato han quedado desiertas Álava y Ipuzcoa. Es decir, no se ha presentado nadie. Solamente se han presentado en Vizcaya y hay una oferta. Entonces, para que veáis un poco el miedo incluso que tienen las propias entidades y los centros de formación a entrar en un proyecto de este tipo. Vamos a volver a intentarlo otra vez, con Álava y con Ipuzcoa, pero, bueno, pues me imagino que los resultados saldrán. Vale, y ahora ya me centro en esto. ¿Contrato? Sí, un contrato. Sí, sí, contrato. No, 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 ha sido una licitación. Un contrato abierto y, bueno, pues se ha presentado una entidad en Vizcaya que cumple con todos los requisitos, con lo cual va a ser la adjudicataria. Y Álava y Ipuzcoa no se ha presentado nadie. Entonces, ha quedado desierto. Vamos a volver a sacarlos con, digamos que rebajando condiciones. Pero, bueno, estamos hablando de una cosa que yo, cuando la he comentado incluso en foros a nivel de comunidades autónomas, todo el mundo se ha quedado así con la cara un poco rara, ¿no? O sea, desde el Servicio de Empleo vais a volver a marchar algo que no busca la inserción. Sí, busca la inserción, pero después. Una inserción en la cual la rotación sea menor, los salarios sean más interesantes, los contratos sean más estables y para eso primero hay que pasar otra vez por la formación. ¿Vale? Si alguien quiere más información sobre el tema, cuando acabemos. Más que nada, pues no alargar. Bueno, yo os voy a contar un poco la parte más pragmática del asunto y es cómo se puede inscribir un joven en garantía juvenil y cuánta gente tenemos, para que os hagáis una idea de lo que hay. La solicitud de inscripción hay que diferenciarla de la inscripción. Es decir, cualquiera puede solicitar la inscripción, cualquier menor de 30 años, independientemente de que cumpla las condiciones o no. Esa solicitud se puede hacer a través de dos vías. A través de la propia web del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o a través de la inscripción o renovación de demanda en los servicios públicos de empleo. En este caso, en Euskadi, en la Anbide. Pero el reconocimiento de esa inscripción, siempre, en todos los casos, lo realiza el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Es decir, una cosa es que nosotros traslademos la solicitud de la persona y otra cosa es que luego esa solicitud se tenga en cuenta. Vale, a través de la web del Sistema Nacional de Garantía Juvenil es esa dirección. Para poder hacer la solicitud de inscripción hay que disponer de una identificación electrónica, lo cual es un lío para mucha gente, porque, como comentábamos antes de la entrada, hay gente que no se acuerda ni siquiera de la clave de su correo electrónico como para pedirle que utilice un sistema de identificación electrónica. Y luego hay una alternativa, que es una inscripción de manera asistida a través de las cámaras de comercio, sin más. A través de los servicios públicos de empleo. Bueno, pues en el caso de Euskadi, en cualquier oficina de la Anbide, en cualquier entidad colaboradora que gestione demandas, claro, o a través de la web de la Anbide. Por situaros, cuando tú te inscribes en un servicio público de empleo, hay dos inscripciones. La inicial, la primera, cuando te apuntas al club, digamos, esa solo se puede hacer en oficinas de empleo y, además, de manera presencial. Pero una vez que tu demanda cae en baja, quieres volver a recuperar la demanda, volver a inscribirte y demás, eso se puede hacer en cualquiera de los tres sitios que indico aquí. Incluso se puede hacer a través de SMS, pero ahí no entramos en el tema de garantía juvenil. Entonces, esta solicitud de inscripción se puede realizar, inscripción en el sistema, cuando te inscribes como demandante o cuando renuevas tu demanda de empleo. ¿Y cómo? Respondiendo a unas preguntas muy simples, que aquí enlazo con lo que ha dicho antes Marta. La pregunta que se te va a hacer es, ¿trabajaste ayer? Si dices que no, se te va a decir, ¿ayer te estuviste formando? Si dices que no, ¿ayer te estuviste estudiando? Formación y estudio es distinto, estudio se entiende que es reglado y formación se entiende que ha sido a un curso de macramé. Entonces, si respondes que no a esas preguntas, automáticamente tu demanda pasa a ser trasladada a través de los mecanismos que tenemos las comunidades autónomas al Sistema Nacional de Garantía Juvenil esa misma noche y en un plazo, yo creo que suele ser de dos o tres semanas, se da respuesta resolviendo la inscripción o denegando la inscripción. Por saber un poco lo que tenemos en Euskadi en estos momentos. Número de personas inscritas, menores de 25 años, ahora la diferencia entre 25 más y menos de 25 por dos cuestiones. Una, porque originalmente Garantía Juvenil solo aceptaba menores de 25, luego se amplió. Y segundo, porque ya veréis después en los niveles de estudios cómo entre menores de 25 y menores de 25 hay diferencias importantes y es finalizados estudios o sin finalizar. Entonces, por eso pongo esa barrera de 25. Vale, son números. Como veis, hay en menores de 25 más hombres que mujeres y en mayores de 25 más mujeres que hombres. Eso también tiene que ver con los estudios. Las mujeres generalmente no dejan los estudios, sino que los finalizan en mayor proporción que los hombres. Los hombres los dejan antes que las mujeres. Y personas solicitantes, es decir, aquellas personas que han hecho el proceso que os he dicho antes, que se han inscrito, han renovado, son todas estas. De estas 18.000 personas, bueno, pues un porcentaje importante probablemente no acabe siendo inscrito en Garantía Juvenil en su mayor parte los menores de 25 años, porque posiblemente estén estudiando, estén en un proceso formativo, etcétera, etcétera. Vale, aquí ya entramos en lo que es nivel formativo y edad. Y, sobre todo, acciones que desde la ANVIDE se han realizado con las personas inscritas en Garantía Juvenil. Simplemente como detalle. Podéis ver que en los menores de 25 el número de acciones que se realizan en cuanto a orientación y en cuanto a formación es muy importante en la gente que tiene una formación inferior secundaria. Incluso, aunque parezca curioso, el número de ofertas de empleo que han recibido hace más de seis meses las personas con formación inferior secundaria es más alta. ¿Por qué? Por la alta rotación en el mercado. Es decir, suelen ser ofertas generalmente de baja calidad. Sin embargo, a partir de los 25 años ya veis que las diferencias no son tan notables. Empieza a haber ya una cierta igualdad. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Se han acabado los estudios, me incorporo a Garantía Juvenil y empiezo a tener acciones. ¿Vale? En hombres viene a ser más o menos lo mismo, una distribución muy parecida. No hay diferencias notables. Y nos vamos ya al final, en el total. Aquí en el total sí que quería hacer algunas consideraciones. Sobre todo la consideración de que, si os dais cuenta, en menores de 25, el número de personas que tenemos inscritas con secundaria formación, o sea, nivel formativo, secundaria bachilleros o superior bachilleros son muy similares. Esto nos indica que en menores de 25 la gente se sigue formando, es decir, sigue estando en el sistema formativo y se incorpora menos a Garantía Juvenil. Y, sin embargo, en inferioridad secundaria hay muchos. En mayores de 25 no cambia el número de personas inscritas, es decir, el que en menor de 25 está inscrito, en mayor de 25 generalmente suele estar inscrito. La salida es complicada, entonces por eso es por lo que decía antes, que queremos hacer este experimento de aumentar el nivel formativo, retorno al sistema educativo y demás. Pero, sin embargo, si os dais cuenta, en superior a bachiller el incremento es notable, se duplica. Es lo que comentaba también antes Marta del diábolo famoso. Toda esa gente que está en los estudios superiores, en mayor de 25, se incorpora a Garantía Juvenil, le ha acabado los estudios y ya me incorporo. Me incorporo incluso como población activa y demás. Entonces, bueno, nos da una serie de pistas del comportamiento de las personas jóvenes menores de 30 años con ese límite del menor de 25 y menor de 25. Yo creo que además da pistas interesantes como para empezar a desarrollar acciones con los colectivos en función de la edad y de su nivel formativo. Y ya está. Yo acabo rápido. Desde la Cámara de Comercio, para el colectivo que tenemos de jóvenes que están en Garantía Juvenil, tenemos dos programas. Uno que es nuestro programa estrella, que es el PICE, que es un conjunto de acciones dirigido, bueno, de orientación, formación e inserción laboral. Bueno, como casi todas las entidades que estáis aquí, ¿no? Sí que dividimos entre perfiles. Perfiles que no tienen formación, perfiles que no tienen experiencia, generalmente muy jovencitos y que además suelen tener asociadas una serie de problemáticas, ¿no? Como bien han comentado los compañeros de la ANVIDE, el objetivo con este colectivo es sobre todo que por lo menos se saquen la ESO o alguna certificación, formación reglada, que sigan aumentando la formación que tienen, ¿no? Para ello, además, contamos con la colaboración de fondo formación, que son los que hacen este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque sobre todo están mucho más especializados, ¿no? Nosotros trabajamos… El valor añadido que podemos dar es quizás a jóvenes que sí que tienen la ESO, que a lo mejor tienen un poquito de experiencia laboral, aunque sea muy poquito, pero sí que tienen por lo menos un nivel de ESO. Y si no tienen la ESO, sí que… No, no te preocupes. No, que es pesante, estaba buscando la tía. No tienen una trayectoria que les permite seguir la formación con gente que sí que tiene esa experiencia y que sí que tiene esa trayectoria vital, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues, iniciamos el programa con un nombre muy pomposo, que es orientación vocacional. Vale, parece que aquí les vas a enseñar el camino del santo grial, ¿no? Pues no, realmente aquí lo que hacemos es un pequeño contacto, un saber, nos medimos, qué expectativas tenéis, qué te puedo ofrecer yo y que quede bien claro eso, sobre todo con el objetivo de saber en todo momento qué les podemos ofrecer. Porque una cosa yo no les puedo ofrecer, yo les puedo prometer que van a entrar en la bolsa de empleo, yo les voy a dar todas las ofertas de trabajo que me lleven y les voy a acompañar de la mano hasta que algunos ya me sueltan y dicen déjame pesada, les voy a acompañar en todo el camino hasta que realmente cumplan su objetivo. Pero yo no tengo una oferta para todos, desgraciadamente, ¿verdad? Para aquí y para todos. Lo que sí que voy a hacer es, bueno, toda la Cámara de Comercio les vamos a preparar para ese camino de obstáculos que supone conseguir un trabajo. Pues, ¿qué hacemos? Ahí yo creo que quizás radica la diferencia con otro tipo de instituciones, ¿no? Trabajamos directamente en empresas, hemos sido especialistas en selección, trabajamos directamente con eso, ¿no? Entonces, sabemos lo que buscan por un lado y por otro. Entonces, dentro de entornos simulados sí que intentamos que se encuentren en todas las situaciones de un proceso de selección, desde el más complejo al más sencillo. Y que cada uno con sus cartas, que son diferentes, algunos tienen una baraja estupenda y maravillosa y otros pues tienen dos cartas bastante malas, ¿no? Pues cada uno con sus cartas que sepan sacarle el mejor partido posible, ¿no? Y venderse, porque es verdad, nos vendemos fatal, empezando por todos los que estamos aquí, ¿no? Y que sepan qué decir y que sepan liderar la conversación y que el proceso de selección se convierta en una conversación entre dos profesionales, en un tú-a-tú, no en una especie de señor importante con levita que me hace un montón de preguntas y yo me siento cada vez más pequeña, ¿no? Entonces, desarrollo de competencias que le hacemos en el camino de obstáculos, les enseñamos a sacar sus mejores bases. Y luego, por otra parte, les damos una formación que ya es útil, valorable en currículum y que les puede servir, pues intentamos hacerlo, pues que sea útil para todos los perfiles, ¿no? Pero sí que es cierto que cada grupo tiene su propia personalidad y entonces preparamos una formación específica. Por ejemplo, ahora que llega el verano y llegan certificaciones de inglés, etcétera, sí queremos poner en marcha un grupo que, además de toda esta formación, de esta orientación, etcétera, la formación específica, sea un intensivo de inglés. Si hay alguno de 30, lichiar, si te interesa, por aquí. Es que ya ha estado conmigo. Intensivo de inglés. Y además vamos a reforzar el tema del coaching, ¿vale? Para eso contamos con profesionales tanto de la Cámara de Comercio como de fuera, ¿vale? Contratamos profesionales que les pueden ayudar. El tema de la inserción, ¿cómo lo hacemos? Ya hemos dicho, tenemos una bolsa de empleo. En la bolsa de empleo, pues, mandamos todas las ofertas también para que tengan difusión. En principio sí que lo hacíamos, en esto vamos aprendiendo, ¿no? Como todos. En principio ajustábamos, por ejemplo, la oferta al perfil, ¿no? Me piden un ingeniero mecánico con alemán y se lo mandaba a los ingenieros mecánicos. Vale, pues ahora no, ahora hacemos difusión. Nosotros ponemos el ventilador, se lo mandamos a todos. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que, hombre, si el joven es del PICE y está en nuestro programa y nos cuenta, pues mejor, ¿no? Porque los resultados son medallitas también, ¿no? Pero al final lo que queremos es dar respuesta a la empresa que se quedan. Si hemos gestionado unas 100 ofertas o 100 empresas que nos han pedido perfiles, yo os diría que como mucho hemos dado respuesta a 40 personas, a 40 ofertas. Para mí, la verdad, es súper frustrante. Es la parte más frustrante de todo el proyecto. Tener ofertas buenas con incentivos para las empresas de 4.950 euros que prácticamente las únicas condiciones que tengan, salvo las básicas de cualquier subvención, es un contrato de seis meses a tiempo completo mínimo. Porque también hay una apuesta por el empleo de calidad, ¿no? Y aún y todo no tenemos respuesta. Entonces, en ese sentido, el no casar la formación que tienen los jóvenes o lo que quieren con las empresas es una pena porque, además, ahora sí que se nota movimiento. O sea, en el 2015, cuando empezamos, las ofertas llegaban a cuenta gotas y eso lo habréis notado todos, ¿no? Y ahora hay mucho movimiento y la mayoría se quedan sin cumplir y eso es una pena, ¿no? Por otra parte, si me alargo mucho, estoy hablando de las dificultades y los retos a los que nos enfrentábamos. Pues creo que son las mismas para todos. Uno es la captación y otro es la fidelización. Vale. Tuve una persona de prácticas hace poco que me dio la lección de mi vida. Yo escribí para difusión un email súper completo, con toda la formación, con el incentivo, con todo el recorrido, etc. Y él me miró así con cara de decir muy bien, muy chulo, sacó su móvil y me dijo, mira cómo se ve. Claro, el correo era interminable. Yo estoy acostumbrada a leer el correo en el ordenador. Los jóvenes ven el correo en el móvil y eso es la primera lección que me dieron. Aún y todo, intentamos llegar a ellos a través de Instagram, de ponernos en Twitter, etc. Y no llegamos. Primer fallo que yo veo, sin ser joven desgraciadamente ya, es que todos nuestros... Vienen con tantos logotipos que me dan pérdida hasta a mí. Lo primero que ves es el logotipo y más en el móvil, ¿no? Si a mí, como adulto, me llega esa información con tanto logotipo, aunque sea una información que me vale, lo más probable es que ni siquiera la lea. Entonces, quizás en las normativas de... y tiene que venir Fondo Social Europeo, y tiene que venir Cámara de Comercio de no sé dónde, y tiene que venir no sé cuántas. Quizás deberíamos hacer esa reflexión, ¿no? Quizás en una esquinita que no se vea tanto, tampoco es tan importante, porque lo que nos importa es que esos jóvenes vengan donde nosotros, ¿no? Y, bueno, de una manera un poco errática, creo que os he comentado cuál es nuestra experiencia con el PICE. Otra cosa, creo que deberíamos hacer todos un poco la labor de difusión de los programas que tenemos. Es decir, nosotros tenemos PICE, pero vosotros tenéis otros programas súper interesantes para colectivos que quizás llegan mejor a vosotros, y vosotros otros y todos, si somos... si canalizamos una fuente que el Ayuntamiento ya está haciendo cosas para que todos demos a conocer los programas de todos, ¿no?, porque cada uno estamos especializados dentro de Garantía Juvenil en nuestros propios colectivos, creo que sería bastante útil. Luego, también hablar, tenemos el tema de emprendimiento, esto muy rápido, tenemos un programa que empieza el lunes, ya sé que estamos un poco apurados de tiempo, que lo que tratamos es de sensibilizar a los jóvenes en materia de emprendimiento. Les damos una formación de píldoras muy básicas, de qué tienen que conocer de materias como marketing, como finanzas, etc., para saber qué tienen que hacer en el tema de emprendimiento. Si tienen una idea, tenemos un sistema de tutorías, mentoring, etc., con el cual, bueno, pues les ayudamos a recorrer el camino, y también podemos reenganchar con el PICE, con las ayudas a la contratación, eso, si quieren tener experiencia previa de 4.950 euros, y luego tenemos ayudas a los jóvenes emprendedores de 600 euros, que no es que sea muchísimo, pero, bueno, una ayudita es una ayudita, ¿no? Y eso es lo que os tengo que deciros. Sí que os voy a dejar con una pequeña presentación, que yo creo que ya habéis estado viendo, ¿no? No, 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 no he estado viendo nada, porque no la conocía. Vale, gracias. Pues nada, son unas imágenes simplemente de la formación que tenemos, y luego al final un minuto… Tengo ayudantes y todas. Nada, no te preocupes. Y luego tenemos un comentario de los, bueno, de testimonios de cuatro jóvenes que han pasado por el programa. Y muchas gracias a todos por venir y por escucharme. No, 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 perfecto, perfecto. Vale, vale, perfecto. Es una oportunidad de encontrar empleo. Una manera, una forma de encontrar trabajo. Es un programa que me va a ayudar a incentrarme en el mundo laboral. Sumar un palmarés más en la formación. Me está ayudando un poco también a abrirme, a conocer, a indagar más en cómo soy yo, que al final pues tratamos mucho de conocernos para enfrentarnos a un trabajo, a una entrevista de trabajo. Entonces pues conocer nuestras fortalezas, nuestras habilidades y a través de ello pues aprender a entendernos y a entender a los de alrededor. Entonces es una manera muy, muy positiva. Sí, pues bueno, es una formación que nunca nos han dado, por ejemplo en mi caso de Nade, o nos han mencionado muy por encima y creo que puede ser muy positiva a la hora de buscar trabajo. Me parece interesante porque me ha ayudado sobre todo a la hora de buscar empleo, enfocar esa búsqueda de empleo, cómo tengo que realizarla, cómo afrontar las entrevistas y demás. Me ha aportado más sobre todo un conocimiento, también me ha aportado en mejorar la comunicación a través de la asignatura de recursos humanos. Me ha aportado más sobre todo un conocimiento, también me ha aportado más sobre todo un conocimiento. Bueno, Egunón, buenos días. Nos vamos a sumar a esa campaña de minimizar logos, pero yo creo que va a ser a partir del lunes ya. Bueno, en principio agradecer la invitación que se nos hace desde el Ayuntamiento para asistir a estas jornadas y por otra parte aprovechar este momento, porque no disponemos de muchos, para visibilizar un poco el trabajo que realizamos con la comunidad gitana en Vitoria-Gasteig. Somos dos técnicos, técnica y técnico, María Ángeles tiene nombre, a mí no me han colocado ninguno. Del programa de empleo a acceder, que es un programa que venimos llevando a cabo la Fundación Secretaria de los Gitanos del año 2001 en Vitoria y que básicamente, fundamentalmente, lo que busca es la incorporación efectiva de la población gitana al empleo. Por contextualizar un poco y sabiendo que vamos mal de tiempo, bajo el paraguas del programa operativo de empleo juvenil, nosotros tenemos dos líneas de intervención que van separadas, de alguna manera, pero que están íntimamente relacionadas. Una de ellas es la intervención de itinerarios, de inserción con jóvenes y la otra es la formación, donde se encaja, donde se enclava el Aprender Trabajando. Por dar algún dato del Aprender Trabajando, es un programa que se dirige fundamentalmente a jóvenes en dificultad social de 18 a 30 años, inscritos en el sistema de garantía juvenil, sudor y lágrimas, nos cuesta que se inscriban en el sistema, y en los que coinciden una serie de rasgos que, siendo algunos comunes al resto de jóvenes, sí que tienen rasgos propios que algunos de ellos he rescatado porque creo que merece la pena nombrarlos. Hablamos de una cualificación bajísima, el 70% de las y los participantes son sin estudios o solo con estudios primarios, la tasa del desempleo ronda el 60%, habitualmente son familias con pocos recursos, en ocasiones, no las menos, con responsabilidades familiares por hijo a cargo, hay una presencia todavía hoy en día de discriminación por etnia, tienen una escasa red de contactos, o sea, mayoritariamente se limita a la familia, amigos y poco más, desconocen el mundo de la empresa y tienen un nivel de empleabilidad bajísimo. El otro día, pensando un poco en alto, si tuviéramos que hacer una especie de nube de palabras con lo que nos sugiere el aprender trabajando, pues entre empleo, formación, cualificación y las típicas, hay una que por el número de clics se haría más grande y más gordota, que sería oportunidad. Lo entendemos como una oportunidad, sobre todo en tres direcciones. Tres direcciones, evidentemente para los jóvenes, de alguna forma descubren el talento, luego hay que matizarlo, hay que trabajarlo, se conocen mejor, tienen la posibilidad de conocer a otros jóvenes en situaciones similares, evidentemente aprenden una profesión, tienen posibilidades de emplearse, luego veremos algún dato, retoman esa motivación que la tienen más que olvidada por estudiar, luego veremos también que algunos se reincorporan al sistema educativo y sientan las bases de un futuro que si bien es incierto para todos nosotros, pues para ellos a veces no ven luz al final del túnel. Decíamos que va en tres direcciones, la oportunidad, una para los jóvenes, otra para las empresas, cada vez son más las que contribuyen acogiendo a estas y a estos jóvenes y dándoles una oportunidad de realizar prácticas y de alguna forma lo que hacen es romper muchas barreras y clichés que todavía están presentes en forma de etiquetas y prejuicios, no solo con la comunidad gitana, sino también con jóvenes, por ejemplo, que tienen un hijo a cargo y que quieren crecer profesionalmente, formarse e insertarse en el mercado de trabajo. A la vez, si se nos permite el símil futbolero, van generando cantera, porque, bueno, ahora veréis un poco, es un proceso de seis meses, cinco de prácticas, insertos ahí en la presa, entonces, bueno, nos añado a comentar que no hay mucha diferencia al final entre un trabajador de años y una persona que lleva cinco meses de prácticas. Y queremos pensar que, bueno, queremos pensar, nos estamos convencidos de que transforman la realidad de estas y estos jóvenes y de alguna manera queremos pensar que también contribuyen a transformar la realidad de la sociedad en general, que es un poco la tercera vía de oportunidad que veíamos porque este programa surge, pues fruto, ¿no?, de un acuerdo a tres bandas, digamos, de la administración, de ONGs, en este caso Fundación Secretario Gitano, y Cruz Roja también lleva a cabo este programa, y de empresas, unas que son de acogida, acogen a los jóvenes en prácticas y otras financiando, no es el caso de la casa, ¿no?, que está por ahí, no, si le va a gustar. Sí. Terminar diciendo que a nivel social yo creo que este tipo de programas es una forma de que todos ganemos, yo creo que gana la sociedad en su conjunto. Y María Ángeles nos va a comentar algún dato más. Sí. Bueno, Aprender Trabajando para nosotros es un completo itinerario formativo que tiene una duración de seis meses que alterna formación teórica con práctica, práctica en entornos laborales reales. Como su propio nombre indica, se aprende trabajando. La duración de… o las fases del programa son cuatro, aunque el meollo digamos que son dos. Si no tuviésemos la fase cero y la fase tres, sabemos que no sería viable. La fase cero es la fase de captación, de difusión, de selección, donde ahí se realizan entrevistas grupales, entrevistas individuales, donde se hace un proceso de selección con cartas de presentación, cartas de motivación, entrevista individual, pruebas objetivas… Bueno, pues esa es la primera fase. Ahí el abanico alterno en función de la localidad, que puede variar en algunos sitios cuarenta personas y en otros puede llegar hasta cien. Pasamos a la fase que arrancamos el programa ya, el programa formativo, a la fase uno. Sí, a la fase uno y aquí arrancan veinte personas. Estas veinte personas durante un mes están con nosotros en fundación. Para ello se contrata una persona que es la formadora y tutora, que este año hemos tenido la suerte que ha estado con nosotros desde la fase cero. Y en esta fase uno ella se encarga de darle formación en competencias y en habilidades sociales principalmente. A partir de ahí, a la siguiente fase pasan dieciséis personas. Esto sigue unos criterios de compromiso, responsabilidad, participación, pues estas pruebas de nivel, entrevista con la empresa, donde van a realizar las prácticas y todo eso ya hace que a la siguiente fase tengamos dieciséis personas. Arranca esa fase dos, donde ya empiezan en la empresa y, bueno, están ahí cinco meses. Durante esos cinco meses hay tres días que están de formación de prácticas en empresa y dos días que tienen formación teórica. Esos dos días de formación teórica, un día es formación específica que la puede dar tanto la empresa de prácticas como una empresa externa. Nosotros en este caso hemos tenido que contratar una empresa externa y se da formación como temas de manipulador de alimentos, manejo de caja TPV, traspaleta y luego la formación que da Fundación Secretaria de Ojitano, sigue reforzando las competencias y hace un seguimiento de esa formación práctica. Además de eso, la persona responsable de este programa, la tutora, además de hacer el seguimiento y dar la formación a todo el grupo, hace a la vez el seguimiento con la empresa. Y con la empresa se acuerda desde un principio que ese seguimiento va a ser semanal. Y esto es sí o sí, porque es fundamental que estemos ahí y que sepamos cómo está yendo todo en todo momento. Y una vez finaliza este periodo, ya venimos a la fase tres, que aunque digamos que aprender trabajando ha finalizado esa fase de formación, el equipo a ceder, los técnicos de orientación y yo como prospección, pues se hace ese seguimiento, que también es fundamental para que tenga éxito y para que podamos continuar trabajando con ellos. En esa fase, las personas que se insertan, pues se hace un seguimiento en el empleo y las personas que no se insertan, pues se trabajan con ellas para su desarrollo profesional. Este programa también compagina para aquellas personas que no tienen los estudios mínimos se les da la oportunidad de sacarse el graduado escolar. De hecho, este año tenemos unos cuantos que ya lo están haciendo y en la convocatoria anterior hubo personas que lo consiguieron y lo acabaron. Por daros así algunos datos, son 840 horas de formación, el porcentaje de inserción a nivel nacional es del 50%, pero bueno, nosotros estamos muy contentos y contentas porque en nuestra primera fase, pues de 16 que os digo que empiezan en la segunda, ocho personas fueron contratos directos por la empresa, la empresa con la que hacemos las prácticas fue Carrefour Marques y cinco indirectos. Así, entonces, pues increíble. Deciros también que aunque lo hicimos en el sector del comercio, a mí que me toca la parte de prospección, de captación de empresas, de sensibilización y de llegar, primero no es fácil en este tipo de programas. También lo que busca Fundación es que la formación que hagan las personas sea lo más completa posible. Y claro, no queremos que lleguen a un sitio y si es en el sector de servicios, pues que solamente puedan hacer atención al público. Queremos que el aprendizaje sea lo más completo posible. Entonces, siendo sector servicios, sí que querríamos una gran superficie, un supermercado donde pudieran tener un itinerario más completo. Este año en Carrefour Marques lo que están haciendo es pasan por producto fresco de temporada, que incluye carnicería, charcutería, pescadería, pasan por caja, pasan por almacén y reposición, punto caliente y frutería. Es decir, que cuando acaban la formación ya no solamente trabajar en esa empresa, sino las oportunidades que tienen en otras. De hecho, ha habido chicos y chicas que cuando empiezan, pues algunos sí que dicen pues yo veo que a mí a lo mejor lo del comercio no es lo mío o que esto no me… Bueno, pues se les apoya. Tenemos chicas que empezaron aquí y que hoy en día están trabajando de operarias de producción, a través de empresas también colaboradoras. Tenemos chicas que a lo mejor han estado trabajando un año en Carrefour y que al finalizar el contrato, pues a través de otra empresa colaboradora hoy ya son personal de la Vitoriana. Por daros más datos. En total, 240 empresas se han implicado hasta finales de 2017, 106 talleres de formación en 42 ciudades y en sectores como el comercio, almacén, hostelería, industria, mantenimiento, limpieza de locales, industria del automóvil y atención a personas. Los chicos y las chicas reciben una beca durante el primer mes que viene a ser de unos 120 euros y los cinco meses restantes son 350. Con esta beca lo que se pretende y el objetivo es que no abandonen la formación porque reciban un contrato de unos días y se quieran ir porque tengan necesidad. Y bueno, ahora vamos a poner un vídeo hecho por nosotros, o sea, con nuestros medios, algo muy casero, pero donde se ve y se les conoce a ellos y a ellas de primera mano y ellos nos cuentan qué ha supuesto para ellos, también para la empresa y para nosotros como LG para fundación. Bueno, Aprender Trabajando es una iniciativa conjunta que se desarrolla en la Fundación Secretaría de Ojitano y la CUR Roja. Es un proyecto de formación dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años desempleados y desempleadas cuyo objetivo es formarse y encontrar un empleo. Las tasas de paro de desempleo juvenil son el 49%, la tasa de desempleo de la juventud con dificultades, o sea, con menos formación llega a subir a unos 57%, con lo que creo que Aprender Trabajando supone para ellos una experiencia única que les abre las puertas, una puerta al mundo laboral. Nos abre puertas a demostrar que somos, o sea, que podemos trabajar igualmente que un paño, ¿no?, o que cualquier otra persona. Todos valen a uno para trabajar, si uno se lo propone, luego lo consigue. Porque con esfuerzo y con constancia todo el mundo puede hacer lo que quiere. Yo me veo ahora con más probabilidades de trabajar, con más recursos, más formada. Durante todo el proceso, desde la selección a las prácticas, el alumnado se va formando de manera teórica y práctica en un entorno laboral real. Durante la primera fase, todo el alumnado va descubriendo sus fortalezas y debilidades. Se trabaja el razonamiento matemático, las competencias lingüísticas y sobre todo habilidades sociales. Las chicas y los chicos van descubriendo sus fortalezas, potenciándolas y preparándose para la incorporación al mercado laboral. Me ha ayudado mucho porque yo al principio tenía mucho, o sea, no confiaba en mí misma porque pensaba que él lo iba a hacer mal. He aprendido, por ejemplo, a trabajar en equipo, ser más responsable y el madrugar. Tener una estabilidad en la vida, en plan madrugar, un seguimiento. Durante la segunda fase reciben una formación específica que tiene que ver con el entorno donde van a realizar las prácticas. En este caso, almacén, reposición, panadería, charcutería, porque han hecho las prácticas un hipermercado. Han aprendido un poco, sobre todo, el tema de la atención al cliente, que son cosas que hay que tener en cuenta, que hay que cuidar mucho, que hay que cuidar el lenguaje. No me gusta hacer las cajas, también te lo digo. El estar en contacto con la gente, el hablar. Poder hablar en público sin que me dé vergüenza, hablar con total naturalidad. Una primera fase de iniciación, ellos estaban como mucho más a la expectativa, a ver en qué se trataba, qué era lo que tenían que desarrollar. En los primeros días, el adaptarse, porque no sabías muy bien cómo iba, te hablaban cómo lo tenías que hacer y en los primeros días te parecías chino. A la hora de entrar al práctico, pues tenía como algo de inseguridad. Estás nerviosa, no sé si te va a salir bien, si te va a salir mal. He pensado que no me iban a aceptar, pero me han aceptado bien. Pero bueno, poco a poco he ido superando y con ganas he superado lo que me he propuesto. Yo creo que fue a partir de la Quintasa esta semana cuando ya incluso sus ideas empezaron a fluir, cuando empezaron también a transmitir aportaciones hacia los componentes del equipo que trabaja en la tienda. Pues he aprendido algo de panadería, charcutería, de cajas, de reposición. En charcutero, reponedor, cajero y preparando pedidos. Cuando tienes que trabajar lo tienes que hacer y punto, que no te queda otro remedio. Puedo estar en caja, igualmente que me pueden llamar para reponer y voy a reponer en cualquier puesto de trabajo. O sea, me puedo adaptar con facilidad. Y aunque no estés a gusto tienes que ponerle ganas, porque sin darte cuenta se va pasando. Ahora la parte final ha sido, pues como no más de la plantilla cada uno de ellos. Que me he sentido muy acogida por todos los trabajadores que estaban ahí. Me he sentido muy a gusto. He hecho amigas, he estado bien, y ningún conflicto ni nada. Si muchos me preguntan por mí. Realmente que tú lo ves ahora mismo trabajar y no hay una gran diferencia entre un profesional de años y gente que lleva aquí apenas cuatro o cinco meses, o sea que genial. La última fase, que es un itinerario mucho más personalizado, porque durante todo el proceso se hace un seguimiento en el que ya es de cara a la inserción real y efectiva en el mercado laboral. Podemos tener distintos prejuicios, sobre todo de su forma de adaptarse al trabajo diario o de compartir trabajo con grupos muy heterogéneos. Este proyecto lo que va a hacer es eliminar muchos prejuicios sobre nosotros. Su integración ha sido prácticamente desde el primer día en cuanto a la relación con sus compañeros y no ha habido una gran diferencia entre esta comunidad y cualquier otra comunidad, cualquier otro sector que podría participar en el proyecto. Mira, con una gitana trabajando. Pues sí, ¿y qué? Que somos totalmente diferentes, que somos personas. Que somos normales, que trabajamos como otro cualquiera y que no tengan miedo a la palabra gitana. Que pueden hablar con nosotros, podemos trabajar, podemos seguir estudiando. Porque hay gitanos que estudian, que quieren sacar adelante, que quieren trabajar, que no quieren depender de los padres. Que somos vagos, ladrones, que solo trabajamos en el mercadillo o en la chataga. Con esto aprenden que no, que valemos para mucho más. Somos humanos igualmente. Tenemos manos, tenemos cabeza, tenemos mente, sabemos pensar, sabemos mover las cosas igualmente o mejor que otras personas. O sea, somos eficientes, aunque sean gitanaos. Se necesita de la implicación de las empresas, agradecer enormemente que den esa oportunidad. Yo creo que todas las empresas, tanto de este sector como de otros sectores, deberíamos entrar con este tipo de cosas. Porque creo que es un beneficio, un beneficio para los participantes y las participantes. Vas a sacar un provecho muy importante de toda esta gente en cuanto a ideas, en cuanto a aportaciones. Un beneficio para las empresas, de experiencia y de ver realmente el interés que tienen los jóvenes y las jóvenes. Un feedback diario con ellos y en ese sentido hemos sacado mucho progreso a su participación. Y por otra parte yo creo que a la sociedad nos beneficiamos todos y todas. Yo creo que todos deberíamos contribuir de una forma o de otra a este tipo de proyectos. Yo les diría a los próximos que lo aprovechen al máximo, que no lo dejen escapar. Que lo hagan con ganas, que se esfuercen y que aprovechen la oportunidad que se les están dando. Es muy largo, pero a las naves se hace muy corto. Y si voy a salir, que yo si voy a salir y me dejarían repetirlo, lo volveré a hacer. Que se animen, que es muy buena oportunidad, porque a las personas que no tienen experiencia. Que se apunten a aprender trabajando porque van a coger nuevas experiencias, van a trabajar en la vida laboral, van a salir al mercado, como quien dice. Que cojan experiencia y saber lo que es un trabajo, la responsabilidad, el saber la puntualidad, el saber tratar con los jefes, con las compañeras. Que es una oportunidad muy buena, que hay cosas que son, que parecen fáciles, pero en realidad hay cosas que no lo son tanto. Que se tienen que esforzar, que todos los principios son duros, pero que merece la pena. En una palabra, definiría aprender trabajando como una ilusión. Por eso, en su caso, ya se ha planteado lo que es el sistema. la inscripción y demás, que yo creo que todas las entidades lo sufrimos en su momento, porque queríamos participar de lo que era el sistema, de lo que eran los programas operativos, y nos encontramos con una realidad que casi nos dio así en la cara, que ya el propio programa venía con unos ciertos retrasos, entonces, al final tuvimos que buscar maneras para poder utilizar todo lo que era el sistema y dar salida a lo que era el programa operativo al que nos habíamos comprometido. Ahí tuvimos que echar mucha imaginación y mucho esfuerzo por parte de las entidades, sobre todo cómo inscribían las personas, y sí que eso fue un reto, porque al final, ¿quién está inscribiendo? Las cámaras, envías, pero claro, las cámaras tienen también sus tiempos, tienen sus limitaciones, y al inicio realmente fue muy complicado, sobre todo porque al final el programa va dirigido al perfil que va dirigido, y como, pues, no sé, ¿no? Hay personas que tienen más habilidades que otras, ¿no? Entonces, ahí sí que nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo mucha gente, que le habíamos indicado cómo había que hacer ese proceso, pero por lo complicado que era, pues, dijo, mira, a mí bastante tengo, ¿no? No sé si con ser joven ya, como encima, que me metas en estas dinámicas que no sé qué rendimiento le puedo sacar luego, ¿no? Pero bueno, luego se ha ido solucionando, ¿no? Pues, como se ha planteado, que ha ido a mejor, pero bueno, nosotros hay las personas que sí que empezaron con esa inscripción, que, pues, al final, con esa insistencia, con ese acompañamiento y con ese cuidar, que no se perdía ningún dato, que era lo más fácil perder los datos, ¿no? Pues sí que empezamos, en nuestro caso, en 2016 empezamos a hacer dos tipos de programas, ¿no? En principio, como experiencia, dedicamos, enfocamos un programa a personas que sí que estaban cualificadas, personas con titulación superior, pero que jóvenes que, pues, que igual estaban en el mercado laboral o no, pero no tenían definido cuál era su salida profesional, ¿no? Ahí nos parecía que había un gap entre las personas que acaban la formación superior y hasta que encuentran su ubicación o cuando encuentran el proyecto vital definitivo, sí que veíamos que había personas que tenían, pues, como con un currículum muy disperso, ¿no? Que, pues, es lo que hay, ¿no? La vida, en la situación de crisis que hemos pasado, pues, al final la gente tiene que buscarse la vida, pues, como todos hemos hecho todos, ¿no? Entonces, sí que lo que intentamos con este programa, que nos parecía un poquito más flexible dentro de lo complejo que era, porque lo que no queríamos hacer es a, pues, lo que estaba haciendo la ANVIDE ya, ¿no? Si la ANVIDE está dando formación, pues, no vamos a hacer nosotros formación, ¿no? Entonces, queríamos enfocar los proyectos a lo que no hacía la ANVIDE o a lo que complementaba a lo que estaba haciendo el Servicio Público de Empleo, la ANVIDE o el Ayuntamiento o la Administración. Entonces, dijimos, pues, mira, hay gente que está cualificada y que creemos que le podemos dar una oportunidad dándole cualificación en competencias básicas y luego, posteriormente, una formación práctica, que en este caso dijimos, pues, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y en nuestra propia entidad vamos a intentar a tener ocho personas, ¿no?, a las que durante seis meses vamos a dar la oportunidad, aparte de la cualificación en todo lo que tiene que ver con la inserción, con la inclusión social, con la inserción laboral, con todo lo que en este caso estábamos haciendo en Sarto Álava, les vamos a cualificar para si realmente lo que quieren es dedicarse a este sector y específicamente en lo que es la inclusión social, ¿no? Así que tuvimos muy buena respuesta, pero, bueno, nos encontramos, pues, con la inscripción al sistema, ¿no?, que eso, pues, bueno, fue muy complicado, pero, bueno, empezamos y la verdad que la respuesta fue muy buena, la fue muy buena, la gente se animó, dábamos una beca también, damos, todavía está activo el programa, damos una beca también por la participación y sí que realmente los índices de inserción han sido buenísimos, o sea, hasta el propio ayuntamiento tiene personas que han pasado por ahí, ¿no?, pues, porque al final a las personas les enfocas y les das una realidad que tras ese periodo de seis meses puede ir, puede hacer cualquier actividad, bueno, dentro de lo que es específico de cualquier otra entidad, ¿no?, pero si se quiere dedicar a este entorno que es la inserción, la inclusión social, veíamos que tenían las herramientas ya puestas en práctica y realmente que las manejaba, pues, para poder trabajar en cualquier entidad o cualquier proyecto, ¿no?, de la administración, como sabéis, entonces, pues, realmente el índice de inserción fue muy alto, o sea, de hecho, hubo personas que no acabaron porque ya las ofertas enseguida llegaron, ¿no? Y luego tenemos otro programa que está enfocado a jóvenes, pero ya sin ninguna cualificación, es decir, ya con un perfil, pues, más complicado, pero, bueno, que también nuestra clave, lo que queríamos era dar oportunidades, ¿no?, es decir, tenemos gente joven que no sabe, o sea, que no ha tenido ninguna cualificación, pero, bueno, pues, derivaciones, pues, desde el centro de menores, personas de temas de salud mental, bueno, con perfiles ya más complicados, pero, bueno, nosotros veíamos que les podíamos dar una oportunidad en un formato también un poco diferente a lo que se estaba haciendo, es decir, no les vamos a hacer un curso de formación para el empleo que ya lo está haciendo la MIDE, que llegue ese momento, si llega. Entonces, vimos personas, ¿no?, que podían, digamos, cumplir o se comprometían a participar en el programa, el programa lleva una parte de la formación en competencias básicas profesionales, de acercamiento a los sistemas, ¿no?, pues, para que las personas, los jóvenes ya, de alguna manera, veían conociendo, primero, lo que es inscribirse en el sistema de garantía juvenil, que eso era impresionante, si ya para una persona con titulación superior le supuso un esfuerzo y un insistir, porque no solamente es inscribirte, sino que luego tienes que tener el documento que te dice que, y eso, pues, había personas que les tardaba tres días y había personas que les tardaba un mes, haciendo lo mismo, ¿eh?, pero bueno. Y luego, también exige que tienes que mantenerlo, es decir, no solamente te inscribes, sino que luego tienes que actualizar los datos que tienes que tener, pues, porque al final es una oportunidad, ¿no?, es nuestra clave. Vimos que, aunque tienes que inscribirte en otro apartado, es una oportunidad y, como tal, se lo trasladábamos a las personas que nos dicen una oportunidad, aquí esto puede generar empleo, tienes que estar, ¿no?, parecía, pues, esa clave, ¿no? Entonces, a las personas también, digo, en este otro programa que le llamamos multi-oficios, un poco en perfil y los intereses de cada joven, pues, lo que hacíamos era formar en esas competencias, digamos, más personales, digamos, de conocimiento de lo que son los sistemas, del trabajar en grupo, de comunicación, bueno, en fin, ¿no? Y luego buscábamos empresas que estaban dispuestas a colaborar y en las que, cual, pues, se comprometían a hacer que las personas estuvieran ahí durante 200 horas, ¿no?, de prácticas. Claro, ahí lo que hay que afinar es con el perfil y con el interés de las personas, ¿no? Es decir, a qué sector, en qué actividad te puede interesar, ¿no?, en desarrollar tu futuro. Y luego, a las empresas también les exigíamos un poco, ¿no?, de que les dieran una pequeña cualificación, ¿no?, pues, para decir, aparte de la prevención de riesgos laborales y, además, una pequeña cualificación para desarrollar la actividad. Actividades, como podéis imaginaros, pues, bueno, básicas, pero que son importantes, ¿no?, porque hay actividad, todavía, ¿no?, las máquinas no han llegado ahí, pero hay mucha actividad y las empresas colaboran. O sea, es decir, que hay puestos de trabajo. ¿Qué es lo que facilita aquí el trabajo con las empresas? Pues, que, al final, este formato de prácticas a la empresa le da cierta tranquilidad, porque, como no tiene compromiso, pues, bueno, es un esfuerzo, ¿eh? También la empresa tiene que hacer un esfuerzo, porque tiene que poner a una persona de contacto, tiene que abrir la empresa y luego, pues, de alguna manera, pues, tiene que dar esa pequeña formación, ¿no?, con lo cual también hace una inversión. Pero, bueno, que también lo vuelva. Y también, la verdad, que el índice de inserción es muy bueno, es muy interesante, ha habido sus dificultades y demás, pues, según los perfiles, porque, claro, las personas no solamente, aparte de ser jóvenes, son, pues, que tienen otras cargas, que, pues, eso también les dificulta, ¿no? Incluso hemos conseguido tramitar situaciones de personas extranjeras que tienen una situación irregular, pues, hemos conseguido que las empresas se animaran, porque, por una vez que estás dentro de la empresa, siempre es más fácil, ¿no? Si la persona muestra ganas, muestra interés, pues, bueno, las empresas, pues, al final van haciendo esa apuesta. Una vez que conocen a la persona, pues, bueno, y ya después de un tiempo que ya sabe manejarse en el trabajo que está haciendo, pues, bueno, siempre es más fácil. Entonces, nos hemos encontrado con eso. Con lo cual, en general, después de todas las dificultades, vemos que es interesante. Realmente, son oportunidades que estamos dando a las personas jóvenes y, realmente, pues, quien lo quiere aprovechar, lo está aprovechando. En ese sentido, me parece que el programa, en nuestro caso, pues, ha tenido esa respuesta positiva, ¿no? Y hay que seguir manteniendo, es verdad. Hay que seguir insistiendo, que las personas sigan ahí actualizando su… Después de todas las formaciones, personas jóvenes que, igual, no tenían esa cualificación, después de esta experiencia, ha habido personas chavales y chavales que han entrado a empleo. Pero había otras personas que han ido a la formación, ya han ido a un certificado de profesionalidad porque ya tenían muy claro o se han apuntado a un PDI. Bueno, ya han visto que ya se querían formar. Entonces, bueno, pues, es una manera también de reenganchar a las personas jóvenes con el sistema, con los sistemas. Porque, al final, vienen, ¿no?, rebotado, pues, no hay una pregunta que el formato no encaja a su perfil. Y, bueno, si se les da otro formato, pues, igual ahí les puedes enganchar, ¿no? Entonces, pues, bueno, es ese, en nuestro caso, lo que hemos planteado del programa en esa clave, ¿no? Es decir, otros formatos más flexibles con la dificultad que es estar en Europa, ¿eh? Que todos sabemos. Y si estás con la MIDE, pues, ya ni te cuento, ¿no? Entonces, ya que ahí también entró a cofinanciar la MIDE, en nuestro caso, el programa. Pero ya son como muchas hojas, muchas firmas en muchos sitios diferentes. Y eso, pues, no es fácil, ¿eh? O sea, es decir, que Marta sí que decía que es una oportunidad, porque acá Europa pone el 81,1%. Pero, claro, el 8,9% lo cofinancia aquí, pero que la exigencia es del 89%. O sea, te quiero decir que está muy bien y luego el esfuerzo que tenemos que hacer en las entidades, ¿no? Porque ese dinero, ya sabéis, que Europa paga cuando paga. Entonces, esto es al lomo de las entidades. Pero, bueno, es lo que hay y para eso estamos, ¿eh? Bueno, hoy han salido los paros de desempleo. Yo creo que tenemos que estar encantados porque son buenos, no ha bajado. Entonces, entiendo que de ahí, de todas las personas que en último mes están trabajando, pues, un porcentaje es jóvenes, ¿no? O sea, son jóvenes y, aún así, del total hay 7.428 personas jóvenes menos de 25 años que están todavía en desempleo. Con lo cual, pues, bueno, todavía faltan personas, ¿no?, según los datos que ha puesto Jesús Mari, que no están ahí escritas, ¿no? Pero están en servicios públicos de empleo. Con lo cual, todavía yo creo que hay recorrido, ¿no? Hay falta, pues, eso, ¿no? Hay trabajo para realizar, para que las personas jóvenes se apunten y que vean las oportunidades. Otro punto que me parece interesante es que el programa, o sea, el sistema ya lleva un tiempo y esa base de datos yo entiendo que cada vez, incluso las propias empresas, que sería un poco el fin, ¿no?, de todo esto, yo creo que también lo están viendo también como una manera, ¿no?, de buscar perfiles, es decir, que ahora es una oportunidad. Que hace dos años igual, no, porque, claro, ibas contra el sistema y había muy poquitas personas apuntadas, ¿no?, de lo cual, pues, claro, la masa social ahí era más complicado. Y, aparte, se notaba, es decir, tú inscribías a personas y te las quitaban otras entidades. Pero si están, se han inscrito, porque, bueno, pues, es lo suyo, es tirar de una base de datos y ya está, ¿no? Pero, bueno, entonces creo que ahora es una oportunidad, sobre todo, trabajo con la empresa, ¿no?, porque ya hay un volumen de personas que han pasado por proyectos, por programas diferentes y que están cualificadas, que tienen unas habilidades y ahora es la empresa la que tiene que dar la oportunidad. Entonces, me parece que es una base de datos muy interesante, pues, para proponer a las empresas, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que quería decir. Y como experiencia, pues, una persona que utilizó ese recurso, ¿no?, que estuvo con nosotros participando y, bueno, pues, ahora está también trabajando en Sartolab. Y creo que es una experiencia real, pues, que cuente también desde el otro punto de vista, ¿no?, cómo ha sido esa experiencia, ¿no?, por la jovena. Bueno, gracias. Pues, buenos días. Me llamo Zulaima y, como dice Alfredo, soy la primera, bueno, junto con mis compañeras, la primera Sartú Gastea. Os voy a contar un poco cuál era mi experiencia y mis estudios anteriores para que sepáis un poco cómo aterricé en este programa y cuáles han sido los pasos siguientes que he ido dando. Bueno, yo soy educadora infantil y psicóloga y, bueno, cuando he hecho las prácticas de las dos formaciones que he hecho, me he dado cuenta un poco por dónde quería dirigir un poco, pues, mi carrera profesional. En las prácticas de educación infantil me di cuenta de que había un nene que tenía, pues, unas necesidades especiales que éramos incapaces de cubrir las educadoras que estábamos en el aula. Entonces, en vez de seguir y hacer la carrera de magisterio infantil, que era lo que yo tenía pensado, decidí que, como para lograr un poco mi futuro profesional y ser mejor profesional, tenía que hacer psicología porque me iba a aportar bastante más. Hice toda la carrera y, cuando hice las prácticas de psicología, yo tenía muy claro que quería orientar mi… o sea, que quería trabajar en el ámbito educativo. Pero, una vez más, hice las prácticas en un instituto de rentería, un instituto que iban chavales y chavalas que procedían de familias desestructuradas y que tenían muchos conflictos. Entonces, nos teníamos que coordinar mucho con los educadores sociales, con los trabajadores sociales, un poco, pues, del barrio. Y, bueno, pues, cuando teníamos esas reuniones yo me di cuenta que me gustaba más lo que venían a contarnos y el papel que ejercían esas personas que el que hacía yo en el instituto. Entonces, decidí que mi mundo era el educativo, por supuesto, pero también el social. ¿Qué pasa? Que acabé la carrera, llegué otra vez, volví a Vitoria, volví otra vez a casa, cuando había estado viviendo cuatro años fuera, pues, con todo lo que suponía eso y estaba un poco perdida porque yo decía, ¿y qué hago? Veía todo ofertas de trabajo de, pues, eso, del mundo social, pero tres años de experiencia. Y yo decía, ¿y cómo me meto? Porque era imposible. Y dije, bueno, pues, voy a empezar poco a poco. Y me llegó a oídos míos, pues, a través de conocidos, que Sartu Alaba iba a empezar, pues, un programa en el que necesitaban jóvenes, pues, eso, con perfiles un poco del ámbito social. Y, pues, yo cumplía los requisitos. Y dije, bueno, aunque a priori yo lo que veía es que Sartu estaba muy orientado al empleo y yo quería más social, claro, no conocía la entidad. Y dije, bueno, y yo me apunto y ya veremos lo que pasa. Tuve la suerte de entrar dentro del programa, tuve la parte formativa, que la verdad es que fue una gozada porque fue una formación como muy específica y muy útil porque toda me sirvió. Y luego que ahí en Saregune, que es una parte de Sartu Alaba, donde se gestiona, pues, entre otras cosas, es el carteac.info. Por si no sabes, es un portal asociativo dirigido a asociaciones. Entonces, bueno, pues, junto con mi compañera Inara, que es la que llevaba todo, supe de primera mano cómo, bueno, entre comillas, cómo era el tercer sector, cómo son las asociaciones, cómo se trabaja con ellas los diferentes colectivos, tanto los propios de Sartu como, pues, el colectivo gitano. Bueno, me absorbió un poco, fui un poco esponjada y absorbí todos los conocimientos que ya me fue dando. Para mí fueron seis meses que pasaron en una edad que yo dije, enseguida me tengo que ir. Y resulta, pues, cosas de la vida, que yo acababa el 31 de diciembre del 2016 el programa Sartu Gastea y el 1 de enero de 2017, o sea, el día siguiente, perdón, se quedaba un puesto libre en la Agencia de Voluntariado de Alaba en Batequín, que se gestiona también desde Saregune. Entonces, bueno, pues, decidieron que yo podía ser una persona idónea para gestionar un poco la agencia y me dieron la oportunidad. Al principio me dijeron que podía ser dos, tres meses y yo la acepté con los ojos cerrados porque la verdad es que yo había sido voluntaria en otras asociaciones, me había encantado el ambiente de trabajo de Saregune, la entidad en general, todo lo que persigue y lo acepté. Y hoy en día, después de año y medio, sigo en Batequín con muchas ganas y, bueno, pues, trabajando con las asociaciones. Además, he tenido la oportunidad de participar como educadora en otro programa como GENEA 30. Puedo conocer las asociaciones de pleno, por ejemplo, con los de Aprender Trabajando. Estuve dándoles una pequeña formación de una hora de voluntariado. Entonces, bueno, pues, ahora mismo estoy mezclando mis dos pasiones y llevándolas a cabo, que es la educación y es el mundo social. Y esto es todo lo que os puedo contar. No sé si... Luego habrá más preguntas. Si tenéis luego preguntas, me contáis. Y nada, que gracias por escucharme. Luego me han echado la bronca, que sepáis, nos han echado la bronca, nos han dicho ya a primera hora, ya que diez minutos cada uno. Y que las cotorros éramos nosotros. O sea, todavía no hemos empezado a hablar, es la hora ya. Papa, pupa, nos vamos ya. Bueno, bueno. Esto pasa por ser de la casa, ¿no? Está tan ahí, de dónde hay confianza. Bien, en nuestro caso, nos pidieron que contásemos un poco la experiencia del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene... Sí que es verdad que vine trabajando hace años ya con jóvenes procedentes de historias anteriores y circunstancias vitales bastante severas, con un abandono escolar y demás. Viene trabajando, como digo, dentro del marco de otros proyectos. No sé, concretamente ahora mismo, hace años, venimos trabajando en el marco de la SIA 23. Esto se contó ayer, con lo cual, me lo he dejado un poco al lado. Pero sí, esta ha sido nuestra primera experiencia dentro de este nuevo marco, de este programa operativo. Entonces, ya ocurrió que, a diferencia de lo que estoy viendo en el resto de entidades, hayas les ha dado tiempo a iniciar y a cerrar el ciclo. En nuestro caso no ha sido así. Estamos ahora mismo en la fase inicial-intermedia, yo diría, más que en otra cosa. Pero sí nos parecía, bueno, cuando nos propusieron que viniéramos, a pesar de que no tenemos resultados aún, sí nos parecía interesante aportar aquí algunos datos y, sobre todo, algunas valoraciones de lo que puede ser esta puesta en marcha. Y que, desde luego, bueno, ya lo vais a ver. Os estaba oyendo a todos y es que realmente yo creo que coincidimos. Y hay una preocupación a mí que me late un poco de fondo, que es un poco en relación a, no sé si la drogambia que estamos empezando a caer, porque estamos todos, todos prácticamente los que estamos trabajando con estos colectivos, estamos aquí. Y estamos llegando a gente que hay veces, ahora, como me comentaba, alguna persona de la que estaba en el programa de vuestro ha pasado a nosotros. Bueno, desgraciadamente no hemos podido retenerla porque quedó embarazada y no ha habido forma, por lo visto, de hacer que continúe, que la financiación es muy importante. Pero, en todo caso, sí me parece que hay un colectivo de jóvenes que todavía siguen estando ahí inactivos y con muchas resistencias a que los captemos, sobre todo dentro de este sector de juventud, que digo, con mayores circunstancias vitales, más complicadas, ¿eh? Bueno, bueno, sigo para adelante que sigo. Bien, como veis un poco, primero diría quién va dirigido este proyecto. Va dirigido a 60 personas, jóvenes, menores de 30 años en desempleo, prioritariamente mujeres y sin estudios, ya veis, con carencias de formación básica y sin experiencia laboral. En principio, bueno, nuestra intención era llegar preferentemente, dentro de esos 60, a 40 mujeres, 20, o sea, 40 mujeres, 20 hombres, porque también tenemos otra obsesión, y es un poco la de visibilizar a esta mujer joven no cualificada, que sí que es verdad que la tendencia nos dice que las mujeres tienden a cerrar sus circuitos de formación, mientras que los hombres no, pero sí que veíamos que hay muchas que se nos pierden en el camino, se van al mercado sumergido, se van a otras vías de las que es muy difícil luego sacarlas, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo se centró un poco ahí, y el objetivo, evidentemente, es mejorar las posibilidades de inserción laboral. Si es un objetivo general, luego ya veréis si ha reconvertido, porque al final ha sido mejorar las posibilidades de cada persona que ha entrado en el proyecto, en función de cuál ha sido el punto de partida y la situación en la que se haya encontrado. Entonces, dentro, como decía Marta, este programa operativo es un marco con una subvención importante, pero también con muchos condicionantes, ¿no? Y, bueno, lo que para el programa operativo eran medidas urgentes y tal, pues está en marcha urgente, para nosotros se ha venido a ser… vísteme despacio que tengo prisa, o sea, vamos a hacer las cosas bien y con… o sea, un poco con cuidado, ¿no?, a ver qué ocurre. Veis que el desarrollo hemos planteado que se hace del 22 de enero hasta el 31 de octubre del 2018, con lo cual todavía no hemos entrado ni en la fase de prácticas vinculadas a los certificados de profesionalidad. Pero, realmente, comentaros que nosotros empezamos a trabajar ya desde el 23 de marzo del 2017, si se aprobó a un voto de gobierno la habilitación presupuestaria para que nos presentáramos al marco, porque en este caso no hemos optado vía gobierno vasco, sino vía ministerio directamente. Se nos aprobó el proyecto allá a finales de julio, nos pusimos en marcha en septiembre, y desde septiembre de este año hasta marzo hemos tenido abiertos en paralelo los procesos de captación y de selección, que han sido, vamos, para nosotros han sido claves. Entonces, contaros a los grandes rasgos la estructura del proyecto, un poco secuenciado temporalmente. Como os digo, las primeras dos intervenciones han sido de captación y selección. La formación transversal se empezó en enero, si os recordáis. A continuación, entraremos en la formación específica de certificados de profesionalidad. En este caso eran de nivel 1, escogimos cuatro, tras hacer una prospección específica dirigida a este tipo de colectivo, bueno, pues decidimos escoger cuatro especializaciones diferentes, ya veréis un poco las especialidades, ¿vale? Y la idea nuestra era que si en ese acercamiento, en ese abrir oportunidades, se fueran aproximando lo más posible a una acreditación que estuviera reconocida oficialmente también en el mercado. Los certificados, bueno, ahora mismo no tienen un nivel de implantación importante, pero esperemos que lo tengan, ¿no? Las prácticas profesionales, evidentemente, no hemos entrado y otra intervención dentro de la estructura que es transversal, y esta ha sido otra de las claves desde el inicio, las tutorías y la orientación, ¿no? Bueno, la captación, como digo, empezamos en septiembre, la hemos mantenido abierta hasta marzo de 2018. Aquí, ¿qué hemos venido haciendo? Pues, desde luego, primero, el trabajo en red. O sea, ha sido otro, no sé si descubrimiento, pero es la primera vez que nos ponemos manos a la obra y ha funcionado, ¿eh? No sé si tuvisteis la oportunidad ayer de oírle a Navori, que fue la persona que abrió ayer las jornadas. Está en la Esparta Comunicación y decía, bueno, pues que cuando trabajamos con el colectivo, en este caso, bueno, pues con un colectivo joven, que una cosa con la que nos deberíamos hacer es qué canales utilizamos para poder llegar a estas personas, ¿no? ¿A través de qué días nos dirigimos? Yo ya les decía, no, se va a olvidar, lo importante no son los canales, lo importante es el mensaje. Si vosotros tenéis un mensaje claro que dar, un mensaje que les atraiga, que les pille, ahí los tenéis, ahí los tendréis, ¿no? Y una vez que la os enganchéis, ahí estará el trabajo de fidelización vuestro. Pero, en principio, no os preocupéis tanto de los canales. Esto, si lo hubiéramos sabido, ¿verdad? Pero como nosotros no teníamos muy claro el qué, pues disparamos un poco a todos los lados, francamente. Entonces, decidimos, pues, hacer una jornada de captación, hablamos también de difusión, ¿no? Una jornada informativa en la que, bueno, nos dirigimos a todos vosotros los que estáis aquí, una gran parte de los gozaréis, entidades también de cárter social, empresas de inserción. Por supuesto, contamos un impacte importantísimo dentro de la casa con tres servicios que nos parecieron interesantes desde el diseño del proyecto, que eran el servicio de juventud, el servicio de igualdad y el servicio de políticas sociales. Entonces, desde ahí partió un poco el diseño del proyecto. Ellos han estado acompañándonos en esta aventura también. Entonces, como os digo, hicimos unas reuniones interdepartamentales en las que participaron estos servicios. Hicimos una jornada informativa a agentes, que yo acabo de comentar también. Nos dirigimos a través de nuestra página web, a través de Notas, Rueda de Prensa. Trabajamos con la Enviden, en colaboración con la Enviden, sobre todo para la captación de, en este caso, de personas que tenían estas características, y contratamos un servicio de captación y contacto inicial, sobre todo a nivel de información, de información general. Vale, los resultados los veis. 300 jóvenes, 59% eran mujeres y las edades, ya ves, un poquito, la mayor parte estaban entre los 18 y 23 años. Entonces, el método por el que… el medio, porque las personas han conocido el programa, ves un poco cuál ha sido, o sea, de estas 303 personas. Hemos puesto aquí un asterisco en la Enviden, Servicio de Blasco de Empleo, porque concretamente, efectivamente, en esta colaboración, que fue, por cierto, rapidísima, nos remitieron 122 personas, concretamente, en números absolutos, por ponerle números concretos, ¿no? Pero finalmente no pudimos, o sea, nos pusimos en contacto con ellos, les llamamos, tal, pero no pudimos hacer ni que llegaran a la entrevista, a las reuniones informativas previas, más que 10 personas. Entonces, ahí todavía hay un grueso de resistencia importante, que, bueno, a eso lo tendremos que trabajar, por supuesto, todos los que estamos aquí, que nos da un poco que yo, la misión, ¿no? Entonces, como os digo, la selección, como nos la planteamos, veis de nuevo el periodo amplio que teníamos, nos planteamos una acogida inicial a través de llamadas telefónicas, envío de SMS, reuniones informativas, entrevistas individuales, bueno, y inscripción del total de jóvenes, por cierto, en el registro de garantía juvenil, que ya está dicho todo aquí, garantía juvenil hasta ahora. Bueno, esto se hizo a través de esta información, sobre todo, las reuniones informativas que veis más abajo, a través del apoyo de la empresa que habíamos contratado para esto, de forma que nos llegaban bastante bien enterados de en qué consistía el proyecto. Pero sí, otra clave ha sido el equipo, el equipo técnico con el que hemos contado de referencia desde un inicio, ¿no? Estaban formados por una orientadora, en este caso, y una formadora. Entonces, esto nos ha servido porque fue la primera toma de contacto de la persona de forma individual y ahí, bueno, pues lo que planteábamos, aparte de asegurar que la información que tenía era correcta, conocer un poco cuáles eran las circunstancias vitales y personas de ellas, de ellos, ver qué vinculaciones, qué expectativas tenían, cerrar un itinerario, el diagnóstico individualizado que ya llevamos todos con ellos, y conseguir de ellos esta firma de compromiso de participación, que para ellos era atribuirles desde un primer momento ya una responsabilidad, un cierto empoderamiento también, que para nosotros era fundamental, que ellos se sintieran capaces con miedos, con dificultades, tenemos una persona sorda, hemos tenido que contratar una especialista en signos para toda la traducción de proyectos, en fin, pues eso, como os digo, una persona embarazada, otros temas de conciliación, pues sobre la marcha hemos tenido que resolver, pero, bueno, pues en principio lo que conseguíamos es que ellos entendieran que sí podían hacerlo y que con esto mostraran a través de esta firma su actitud un poco por ser activos dentro del proceso, por aportar al proceso todo lo que pudieran y por lo tanto aportarse a ellos mismos. Entonces, seguimos. Selección. Selección, veis, bueno, un poco por citarlo más significativo, que de los perfiles de las personas, de las captadas, ya veis, de las 303 iniciales, en la selección ya nos quedamos con 132. Estamos hablando de una minoración, estamos hablando de un 43 y pico por ciento. Como veis, bueno, pues pasan a ser el 61 por cien, que son 81 personas, están entre 16 y 20 años. En cuanto a su situación laboral, un 34 por ciento ha trabajado antes, el resto no, hay activos, estudiantes y buscando primer empleo, que son la mayoría. La mayoría, desde luego, el 57 por cien aproximadamente carecen de estudios, tienen estudios primarios. Y en cuanto a nacionalidad, pues en la mayoría, un 50 y tantos, en casi un 60 por ciento son españoles, de la mayoría española. Los perfiles de las personas seleccionadas. Esto era de las personas entrevistadas, ¿vale? Las personas seleccionadas, los perfiles vienen a ser un poco, la tendencia es la misma, ¿eh? El porcentaje es similar en cuanto a las personas, en cuanto a edades, un 60 por ciento aproximadamente. Sigue habiendo mayoría de personas que han sido seleccionadas, que participan en el programa, que son de estudios primarios, nacionalidad española y buscando primer empleo. La tendencia se ha mantenido ahí. ¿Voy a callar un poco? No te estoy dando chance. Bueno, como he visto, a Sergio suplicando entre lágrimas que detuviéramos ya el resto. Bueno, como ha dicho Isabel, estamos en una fase todavía muy inicial del proceso, en el cual, y realmente lo más difícil ha sido todo el tema de la captación. Dentro de la convocatoria del Fondo Social Europeo, en la que estábamos incluidos, la formación transversal y complementaria, en parte, ya venía obligatoria, es decir, la teníamos que incluir. Lo que no te dicen es número de horas y cuándo hacerlo. En nuestro caso la hemos hecho en los primeros meses, es decir, enero, febrero y parte de marzo, entre 22 de enero y 16 de marzo, esta formación transversal, que ha consistido en… Voy a decir, el que está primero lo voy a decir en último lugar, por algo. Formación en idiomas, formación en TICS, formación en sostenibilidad y formación en igualdad, que eran las formaciones que incluía la convocatoria y, por lo tanto, las teníamos que hacer. Decidimos hacerlas en esa distribución de horas, un poco pensando en los contenidos que existían y cómo creíamos nosotros que encajarían bien entre el alumnado. Este ha sido el momento en el que se ha producido ese movimiento, porque las plazas eran 60, ese movimiento de las 81 personas que en realidad han participado. Entendíamos que esto iba a ser así, es decir, queríamos que los problemas de permanencia se dieran al principio y que fueran dentro de estos módulos. Por eso nosotros, por nuestra cuenta, y que no se encontraba en la convocatoria, incluimos el módulo de dinamización grupal. Fue el último módulo de estos, aunque aparece al principio, porque hemos considerado en la evaluación que en el futuro, si lo repetimos, va a ser al principio. Ahí cohesionaba el grupo, dinamizaba al chaval, le motivaban, etcétera. Y realmente hemos llegado a la conclusión de que debe ser el primer módulo. Por eso lo hemos puesto al principio cuando ha sido al final. Aquí han participado diferentes empresas, desde Sartu, Fondo, etcétera. El ATSIS ahora ha cogido las riendas en lo que sería la tutorización. Es decir, ha participado mucha gente y esa red inicial que hemos hecho en la comunicación, en la difusión, la hemos mantenido en la evaluación de cada fase. Y nos hemos ido juntando, además, en una sala grande, porque éramos muchos, valorando un poco lo que habíamos ido viviendo. Para que os hagáis una idea, en el momento, por eso digo que el tema de la formación transversal y la captación ha sido fundamental y el trabajo sobre todo en red, hubo un momento en que estábamos en una sala, como dice Luis, 20 personas de las que estaban. Todas las entidades que habían trabajado esta formación transversal. Los centros de formación a los que se iban a dirigir ya las personas que habían pasado toda esta formación transversal. Y en este caso, ATSIS, que era la empresa o la entidad con la que vamos a trabajar ya toda la gestión, amarrar todo el tema de gestión de becas, prácticas en empresa, el seguimiento y la tutorización de toda la evolución en formación. O sea, y decíamos, bueno, 20 personas para evaluar y para poner en marcha un engranaje de 60. Pues sí, sí, y en esta idea se ayudó, vamos. Bueno, el cuadro que viene ahí son cómo se han distribuido los diferentes módulos, idioma castellano, idioma inglés, las TIC, sostenibilidad, igualdad, dinamización. Como veis, solo los idiomas han tenido unos números diferentes porque evidentemente la situación de cada persona era distinta. Tanto idiomas como formación INTIX las hemos hecho vía sistemas de plataforma de autoformación. Pero creíamos que podía ser más interesante, pero al final yo creo que resulta mejor la formación presencial. Los cuatro itinerarios formativos, los cuatro CPS de nivel uno que hemos elegido, eran operaciones auxiliarias de fabricación mecánica, operaciones básicas de pastelería, operaciones básicas del restaurante y bar y de auxiliarias de almacén. Entraban dentro de los parámetros que ya la propia convocatoria del Fondo Social, los cursos o las áreas que consideraban prioritarias, incluíamos el tema de hostelería porque queríamos dirigirnos a mujeres y, por lo tanto, ya sabemos que si nos metíamos en el tema industrial, ya lo comentaron ayer, se está produciendo y lo ratifico desde la experiencia que a mí me toca como responsable de formación en el departamento. Los centros Ignacio y Acuría y los convenios que hacemos con Mendizabal, etcétera, están disminuyendo la presencia de chicas en las ramas industriales todavía. La duración de estos cursos, el número de horas corresponde a los certificados de profesionalidad. Hago referencia a ellos porque es la beca que van a recibir los alumnos y alumnas de este proyecto. Reciben una beca en su fase formativa en los certificados de profesionalidad y es un euro por hora, el que hace los 440 euros, etcétera. Los participantes los tenéis abajo y veis la presencia de mujeres y hombres por cada especialidad. Al final, no hemos conseguido alcanzar el ratio 40-60, pero como sabíamos que no lo íbamos a alcanzar, tener el ratio que tenemos de 23-36 nos parece un indicador relativamente aceptable, dadas las características del colectivo con el que trabajamos. Valoraciones. Vaya, con esta es la última, Sergio. Valoraciones. Fundamentalmente, el trabajo en red. Para nosotros ha sido la primera vez que ha sido una red tan amplia y lo que queremos es que la red siga adelante, ya que la hemos creado, ya que la hemos montado, pues probablemente conforme vayamos avanzando en fases, la vayamos convocando para que las personas que ya participaron en el primer momento sigan contándonos sus sensaciones, la experiencia y nosotros a ellos lo que hemos obtenido. Las inscripciones iniciales, un periodo amplio, eso nos permitió poder superar las caídas que se iban produciendo y que fue un procedimiento muy sencillo. En la página web, a diferencia del registro de garantía, esto era sencillo, poner el nombre, el apellido y enter. Y ya le llamábamos. Ya está, no haga usted nada más. Sí, vamos. Era lo más sencillo posible y ha dado, realmente, creemos un buen resultado. La captación-selección, las acciones informativas personales y grupales, muy numerosas, muy centradas, al final, esas 17 sesiones con jóvenes son muchas sesiones, se han captado bastante y, lo más importante, cuando ya llegaban a la entrevista de primera orientación y de selección, ya sabían muy bien, realmente, con la empresa que lo hicimos, que fue Gala, había desbrozado muy bien la información y llegaban en el punto de cocción adecuado. El registro de garantía juvenil y la formación transversal complementaria, previa y necesaria a la intervención. Me falta decir que, junto con la formación especializada de los certificados de profesionalidad, paralelamente se está realizando la formación en instrumentales, de matemáticas, lenguaje, porque hay una gran parte del colectivo cuyos niveles de formación son muy bajos. A este tema también le hemos dado un poco la vuelta, porque una cosa es lo que contamos en Europa y otra cosa es lo que estamos haciendo. Al final, lo que hemos venido a hacer es, bueno, vale, dejemos tantas personas, al final nos hemos quedado con 59, bien qué personas son hablando con los centros, llegamos al acuerdo con los centros formativos, llegamos al acuerdo de que, en este caso, AXIS iba a poder entrar en las aulas, iba a poder ver durante una semana cuáles eran sus déficits, sobre todo, sus potencialidades y, a partir de ahí, casi un itinerario individualizado por cada uno de ellos. En algunos casos, nuestra aspiración, desde luego, última, es que todos lleguen a alcanzar certificado de profesionalidad. En los centros, evidentemente, ya plantean que haya una dificultad importante, sobre todo en algunas especialidades y tal, y nuestro objetivo, entonces, es el acercamiento lo más posible a ese certificado de personales y siempre, por supuesto, a este creer en sí mismos, ¿no?, que es este empoderamiento personal que les haga, bueno, pues, de igual cerrar aquí con nosotros, pero seguir a partir de los equipos con los que contamos de orientación, pues, otra intervención diferente, de forma personalizada y mucho más larga en el tiempo y con otros recursos distintos, o que os la derivemos a cualquiera de los que estáis aquí. Y, por supuesto, prometido, cuando terminemos esta aventura, pues, os la contaremos de nuevo y os volvemos a convocar una jornada para deciros que ha sido de nuestras vidas y de los hijos y hijas que tenemos aquí. Pues, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.